Vamos con este bloque de noticias para usted que nos sigue todos los días. Prepárense. Ya hay una propuesta de pregunta para la consulta. Hoy la Comisión Mixta se asesinará para definir la interrogante. Evo defiende a Chacoyo por caso de fondo indígena. El mandatario dijo que es imposible que hubiera participado en el escándalo. Marcha indígena es manipulada. La gobernación denuncia esta manipulación. Agropecuarios del norte cierran dique ilegal, mientras que parlamentarios sobrevolarán la zona. Si esta mujer roba un celular camuflada por sus hijos, sucedió un shopping en el centro de la ciudad. Joven golpeado, tiene 15 días de impedimento y pide que su agresor se presente. Desmontan una banda que llevaba cocaína boliviana, llevaban la droga desde Bolivia a la frontera brasileña en aviones monomotores. Es el informe del Centro de Estudios Analíticos de Latinoamérica presentado en Bruselas. Maduro y Correa estarán en la cumbre sobre cambio climático. Mesa viajó a Santiago invitado por Televisión Nacional de Chile. El portavoz de la demanda se entrevistó con el informante. Y denuncian falta de señalización en la zona del Palmar. La autoridad del municipio de Cirebravo se comprometió a una solución.